No estoy tan segura de que salga ileso. Lo que pasa es que la gente de centro y de centro-derecha no rompemos las calles ni las papeleras ni nada. Luego votamos. Y entonces es cuando se va a ver lo que se vio también ya el 28 de mayo. Vamos a ver, es que Sánchez ha decidido que el mundo, media España no la ha entendido y entonces va a salir a la calle y va a ir a los medios a ver que es humano, que es simpático, además de guapo, de buena facha, de qué tal. Y entonces se cree que con todo eso nos va a hacer una envolvente y vamos a dejar de pensar todo lo que ha hecho durante estos años. Y el problema de Sánchez es que lo único que genera es desconfianza. O sea, nadie cree ya las cosas que dice Sánchez. Y ese es su problema. Su problema es que no le cree nadie ya. Pero va a él que haga lo que quiera en su casa. Se mira al espejo todo lo que le dé la gana. Que haga el payaso. Que salga a los medios y haga el de títeres. Es que no genera confianza. Y no lo va a arreglar. Y antes comentabas, es que su partido no está. Pero ¿cómo va a estar si no le hace ni caso? Si ha hecho él. Él está haciendo todo esto por libre. Ahora le vas a pedir al de Guadalajara que haga un meeting en Guadalajara para apoyar a Sánchez. No, hombre, no. Él sabrá si se está equivocando o no. Pero yo creo que genera más desconfianza que otra cosa. Otra cosa.